Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos un día más. Hoy como no estamos de vuelta a las oficinas de Sé de lo que hablas aquí en la productora, me toca los cojines show. Sin duda alguna estamos repletos de noticias en este día 1 de abril del 2023, que hay que recordar que estamos siguiendo muy de cerca el viaje de Shakira a Miami junto a sus dos hijos. ¿Ellos quieren ir? ¿No quieren ir? Pues bien, no os lo perdáis porque todo apunta a que estaban deseosos. Había una información también que había salido recientemente sobre el hecho de si volverían a Barcelona en algún momento determinado. Pues bien, tenemos la exclusiva y ellos ya han comunicado que no quieren saber nada de Barcelona, no quieren volver porque de alguna manera u otra allí han vivido todo tipo de situaciones incómodas en los últimos días. Sin ir más lejos lo que su papá pudo haberles hecho en ese campo de fútbol donde además todos pudimos ver como ellos estaban realmente incómodos. Como decimos, esto solo es el principio de una situación que parece que va a dar muchísimo de qué hablar y no es para menos porque siguiendo todos los pasos de esos niños, también pudiendo conocer qué es lo que va a estar sucediendo con los nuevos amigos que van a tener, los nuevos amiguitos que van a hacer los niños. Efectivamente, pues, digamoslo así, que es como una especie de cambio de vida, ¿no? Un cambio de curso que efectivamente, bueno, sinceramente yo creo que les va a ir fenomenal. No es lo que yo crea, sino que es lo que me han dicho también. Es un colegio maravilloso, un colegio que además es de cinco estrellas y van a tener muchísimos amiguitos y además amiguitos de varios famosos, como vamos a estar viendo en las próximas situaciones. Pero como decimos, antes de nada quiero agradeceros todo el apoyo que le seguís dando a Shakira, ya sabéis que nos ve y gracias a vuestro apoyo, a vuestros comentarios que dejáis abajo en la cajetilla de comentarios, muy importante, a escribir mucho apoyo a Shakira para que nos vea y que también ella pueda entender que la gente está a su lado, sobre todo. Hoy hablamos además de las brujas, las malas vibraciones, los seres oscuros, que hay muchos en esta vida y cuántas veces nos hemos topado con alguno de ellos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que últimamente en la vida vamos por la calle, vamos a cualquier sitio, ya sea nuestro trabajo, nuestro puesto de estudios y nos encontramos con aquellas personas negativas que no queremos tener a nuestro lado, ¿verdad? Pues bueno, unas de ellas, sin duda, Clara Chia, que no queremos ni ver y Gerard Piqué, que más de lo mismo. Pero cada vez nos vamos dando cuenta que entre las amistades que ellos han podido estar gestando, Clara Chia está viendo que los amigos de Gerard Piqué no la aguantan, pero no solamente los amigos, sino también las novias de sus amigos. Oye, no es para menos, porque teniendo en cuenta una cosa, y es que Gerard Piqué se rodea de muchos youtubers, ¿no? Estos youtubers que ganan mucho dinero, no es nuestro caso, nosotros somos muy modestitos, que tampoco nos hace falta. Lo importante es saber vivir con poco, ¿no? Es lo que se comenta ¡Ay, Raulito! Que a mí me gustaría tener mucho dinero. A ver, el dinero, a veces, como digo, no siempre trae la felicidad. Dicen, es que el dinero trae la felicidad. Hombre, ayuda, pero la felicidad la tenemos internamente. Hay gente que tiene mucho dinero y que sigue teniendo el corazón negro, así que no hace falta tener dinero para ser felices, como decimos. Lo importante es saber apañarnos con poquito, saber ahorrar poco a poco, que eso es lo importante, y si no se entran 800 dólares mensuales, 800 euros, vamos ahorrando poquito a poquito como si fuéramos hormiguitas hasta, bueno, poder tener ese detallito que tanto queríamos. Pero lo importante es mirar tiendecitas, hacer cosas ya, pero no comprar, no comprar todo lo que queramos, porque si no, no nos hace ilusión nada. Lo importante no son los objetos, sino las personas. Y las personas no tienen precio. Algunas sí, ¿eh? Madre mía, lo que se ha ido viendo, ¿no? Con Georgina Rodríguez y todas estas famosas que compran a sus amistades. Madre mía, fuera, fuera. Yo no quiero tener amigos por dinero, de verdad. Pues bueno, en esta ocasión estamos viendo cómo Piqué ha celebrado el cumpleaños de su amigo Ibai Llanos. Pero Clara Chía se ve que no se ha visto muy acoplada al grupo. Parece que está bastante apartada de este tipo de grupitos. Y aquí teníamos la noticia, por cierto, que la vamos a estar poniendo en pantalla, como el heraldo de México también había estado hablando de este tema. La expareja de Shakira celebró el cumpleaños de su amigo Ibai Llanos. Y Clara, pues no se vio muy comprometida con ellos, básicamente porque vio que las novias de los amigos de Gerard Piqué le están, digámoslo así, apartando poco a poco. No se fían de ella. Sobre todo, después de haber entendido, y no me extraña, el hecho que implicaría, pues evidentemente, que los amigos de Gerard Piqué se están dando cuenta de cosas muy extrañas, ¿no? Como por ejemplo, el momento vergonzoso que hemos estado pudiendo ver en estos vídeos, en los que realmente Clara Chía se veía como avergonzada, se veía yéndose, no quería estar al lado de estos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues bien, ella es muy repudiada en las redes sociales. Y efectivamente, todas estas personas, como decimos, Ibai, los amigos de Gerard Piqué, viven de las promociones. O sea, necesitan, pues efectivamente, rodearse con personas que después las marcas quieran apostar, ¿no? Y por eso también se ha podido conocer el hecho de que el propio Ibai Llanos, uno de los mejores amigos, le ha dicho que no quería que la trajese a su fiesta de cumpleaños, incluso hasta el punto que le habría dicho que se fuese. Es decir, que no estaba bienvenida allí. Aquí teníamos Clara Chía Martí y su incomodidad evidente al acompañar a Gerard Piqué al cumpleaños de Ibai Llanos. Parece, como decimos, que la novia de Ibai, en este caso uno de sus mejores amigos, ha visto de alguna manera u otra, pues que ella no se siente a gusto. Porque sabe que Clara Chía, como es una roba maridos, imagínate en roba novios, o sea, si no tienen hijos, si quita los maridos a las mujeres casadas y con hijos, imaginaros lo que hará a las mujeres que no están casadas y que no tienen hijos aún, vamos, es que esta se lleva todo lo que pueda. Y si tiene más dinero, como decimos, estos amigos suyos, youtubers que facturan en Andorra unas cantidades impresionantes y encima se van a otro país para pagar menos impuestos, imagínate tú, ¿no? Y Clara Chía sabe que estas personas pues tienen mucho más dinero, están mucho más forradas. Y sabemos que a Clara Chía no le gusta poner copas, ¿verdad? Lo que le gusta es el dinerito. Ay, Dios mío, qué lista que nos ha salido, ¿eh? Oye, seguramente que no se iría con un jardinero, ¿verdad? O como dijo algún que otro cliente que le dijo, pues que no tenía dinero y que estaba en el paro, Clara Chía le decía, quita, quita, no me interesan los chicos que no tengan dinero. O por lo menos eso es lo que parece, ¿no? Y aquí teníamos como, bueno, en varias ocasiones vamos a ver los vídeos de la, bueno, en este caso, de el momentazo, ¿no? ¿Tú le cantas feliz cumpleaños a Iba? ¿Se viene? ¿Cumpleaños feliz, eh? ¿Le cantaban? ¿Cantamos o no? Sí, ahora cantamos. Tres, dos, uno. ¡Cumpleaños! Mira, mira, Clara, mira, Clara, mira, Clara. Está ahí, se va, se va, se va, se va. ¿Has visto? Se tapa la cara y se va. Ay, Dios mío. Mírala, 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 mírala. Ay, 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 que se va, no quiere saber nada. No quiere saber nada porque entre las personas que hay allí, todos saben que es la repudiada, la que no quiere, o sea, que no quieren precisamente que estén a su lado. Madre mía, Clara Chía, la repudiada, ¿qué es lo que estará pasando? Pues bien, no te pierdas el siguiente capítulo porque decimos en esta ocasión hay dos partes del mismo. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas lo que se viene. Ay, Dios mío, a veces soy un poquito malo y os dejo hasta el siguiente capítulo. Un besazo, hasta luego.